Ainhoa, buenos días, ¿cómo te encuentras ante el revuelo mediático? Tengo una relación con Iñaki Urdangarín, se está comentando mucho, no sé cómo te encuentras tú ante este revuelo. ¿Desde cuándo lleváis juntos, Ainhoa? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se lo ha tomado tu marido y tu familia? ¿Cómo se lo ha tomado tu marido?